Lo mejor es un día en la casa de Dios, que mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey. Prefiero un rincón en la casa de Dios, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le mandaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios Arde mi alma, arde de amor, por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le mandaremos sorprendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos junto su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le mandaremos sorprendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! ¡Gracias!